La imputación de él ahora está aprehendida, estamos a la espera de la declaración indagatoria de que fije en fecha y a la espera de la pericia. ¿Cuál es la imputación que recae sobre él? Él tiene privación ilegítima de la libertad, agresiones y lesiones leves calificadas por el vínculo y violencia de género. ¿Es reincidente? ¿Tiene casos anteriores? No, para nada. Es la primera vez que el señor Moreira se encuentra inmerso en esta situación, en la cual no ha tenido ni denuncias previas, no había orden de restricción vigente. Es la primera vez que tiene una denuncia de este tipo. ¿Cuál es la versión de él? La versión de él, básicamente, justo el día que él queda detenido en el polo, momentos previos la víctima había realizado su denuncia y él se dirige al polo a manifestar también su derecho respecto de lo sucedido y acontecido y realiza también su denuncia. Se la reciben y automáticamente queda privado de la libertad. Ahora yo cuento con la denuncia realizada por él, pero no tenemos acceso al expediente y no conocemos cuáles son los hechos denunciados por la víctima. ¿Ha confirmado o negado los hechos? No, no. Él todavía no ha fijado posición porque no ha sido todavía indagado, pero sí puedo dar fe y tengo conocimiento de prueba que vamos a aportar debidamente en el proceso que demuestra que lo que él refiere, que él no la ha agredido, no ha amenazado y no ha sucedido lo que ella denuncia, va a ser incorporado en la causa. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora en el proceso? Ahora los pasos a seguir es esperar que nos fijen fecha de indagatoria. Hoy tenemos declaraciones justamente de la misma causa. Y bueno, que tengamos fecha de pericia y que se decida sobre su situación procesal. Gracias. 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 Gracias.